Internacional Camerún. Todas las parroquias de la Archidiócesis de Bamenda tendrán adoración perpetua. Todas las parroquias de la Archidiócesis de Bamenda en Camerún están construyendo una capilla de adoración perpetua para celebrar el año de la Eucaristía. El arzobispo Inkea Fuanga asegura que la experiencia está siendo increíble. Monseñor Andrew Inkea Fuanga, el arzobispo metropolitano de Bamenda en Camerún, dijo en rueda de prensa en el Vaticano que este año en mi diócesis es el año de la Eucaristía. Como resultado, cada parroquia está construyendo una capilla de adoración perpetua. El arzobispo describió la adoración perpetua como una experiencia increíble. La adoración perpetua está teniendo lugar en todas las parroquias. Es increíble, no puedo explicarlo aquí, cuánto tiempo pasan los jóvenes ante el Santísimo Sacramento. El padre Stephen Encharse Eguane, capellán diocesano de jóvenes de la Archidiócesis de Bamenda, dijo que la adoración es una oportunidad para que podamos conectarnos con Jesús. Jesús es la forma en que podemos llegar al Padre. Cada parroquia se va a asegurar de tener una capilla eucarística y adoración, explicó. En mi parroquia siempre está llena a partir de las 3 de la tarde y la capilla nunca está vacía sin un joven en su interior. Ves a jóvenes que anhelan ser amigos de Jesús, añadió.